adelante después de sujetar los rolos en su sitio continuamos con la operación rolo argentino dale corrido Henry no pares dale corrido suave pero corrido no pares no pares Henry dale corrido como podemos ver ya el rolo se encuentra en la plataforma del camión 350 sin novedad pero hay que ver los rolos que están trancando ahí que no se vayan a levantar y vayan a pegarle al tractor o algo es que los palos hay que quitarlos ah pero van a trancarlos creo yo no un poquito más para atrás hay que sacar hay que buscar esa merda a Darwin